Los 4 mejores vinilos adhesivos para personalizar tu coche. Estoy muy contento con mi compra del vinilo negro mate para mi coche de compra fan. Instalar la película pegatina fue sencillo gracias a los accesorios incluidos y la calidad del vinilo es excelente. Es resistente al agua y libre de burbujas, lo que es importante para mantener la pintura de mi coche protegida. Además, el vinilo también es adecuado para otros dispositivos, como mi móvil y ordenador. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier persona que quiera proteger y decorar su vehículo. Compré el Trixes 3D vinilo de fibra de carbono para envolver mi coche, y la verdad es que el efecto texturizado 3D es increíble. La instalación fue sencilla y no tuve problemas para cortar el vinilo al tamaño que necesitaba. Además, el adhesivo se agarra muy bien a la superficie sin dejar burbujas. Lo he utilizado tanto en el interior como en el exterior de mi coche y la durabilidad ha sido impresionante. Definitivamente recomiendo este producto para proteger la pintura de tu coche o simplemente para darle un toque diferente. Compré el pack de 6 pegatinas Autodomy con la bandera de España para mi coche y estoy muy contento con mi compra. Las pegatinas son de buena calidad, se adhieren perfectamente y resisten el paso del tiempo y del lavado del coche. Además, son muy fáciles de colocar y vienen en distintos tamaños, lo que las hace versátiles para poner en diferentes partes del vehículo. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier amante de la bandera de España que quiera personalizar su coche o moto. Acabo de comprar el Auvetac vinilo carbono de fibra con raspadores de plástico para mi coche y me encanta. Es muy fácil de colocar y queda perfectamente adherido. El material es de alta calidad y el diseño en 3D le da un toque muy moderno y elegante a mi coche. Además, los raspadores de plástico incluidos hacen que la aplicación sea aún más sencilla y precisa. Lo he utilizado tanto en el interior como en el exterior de mi coche, y ha resistido muy bien al desgaste y a los rayos del sol. Sin duda, lo recomiendo a todos aquellos que quieran personalizar su coche de manera sencilla y económica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.